El Día Internacional de la Enfermería fue celebrado el martes por miles de profesionales de la salud de Honduras en medio de aplausos y otros siendo marginados en sus colonias debido a su trabajo atendiendo a pacientes con coronavirus. La gran mayoría de las enfermeras, más de dos mil con las que cuenta el país centroamericano, reciben agradecimientos por su encomiable labor al frente de la pandemia. Su trabajo ha sido extenuante y varias de ellas que han atendido pacientes contagiados aseguran que más de una ocasión han tenido que llorar junto a sus pacientes al ver la dureza de la enfermedad, pero que también han marcado sonrisas en sus rostros al ver salir de las etapas críticas a sus pacientes recuperados. Trabajando, trabajando, esta es la labor que nosotros escogemos, trabajar con pacientes y a eso venimos. Algunas enfermeras han sido recibidas con aplausos en sus colonias cuando llegan en las noches después de una extenuante jornada. Otras más solo reciben agradecimiento de los pacientes. Solo las gracias que los den los pacientes. Están haciendo bien su trabajo y siempre echándole ganas para combatir esta epidemia que hay y que dan el esfuerzo para así salir adelante. El 30 de abril Honduras registraba unas 41 enfermeras contagiadas. El porcentaje de positivos en ese gremio es de 17.1% según estimaciones del Laboratorio Nacional de Virología. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.